Ascenso en Red A ver, Alacia con las manos en la rodilla El zurdo la cruza, dicen los que saben A ver, va Sánchez ¡Atajó al arquero Alacia! ¡Atajó Alacia el zurdo la cruza! ¡Así fue Alacia! ¡Viejo zurro conocedor! ¡No tendrá estatura! ¡Búfalo a este, chico! ¡Búfalo, por favor! A ver, va Rudici para el conjunto de unión de Villa Krause A ver, está Alacia en el arco Toma carrera, el número 6, el marcador central del equipo de Gino Lassiar Acomodó la pelota, pierna derecha para Rudici A ver, media luna del área Toma carrera, va Rudici ¡Atajó Alacia! ¡Atajó Alacia, Alacia, Alacia enorme! ¡Gigante fabuloso, lo de Matías Ricardo Alacia! ¡El gigante del arco de gimnasia! ¡El héroe de la jornada! ¡Quién deposita gimnasia! ¡Para que solo resten y queden cuatro finales! ¡Para llegar a la primera vez nacional! ¡El héroe de gimnasia, quien lo deposita en la próxima instancia! ¡Es pequeño, muchos dicen! ¡Es de baja estatura! ¡Pero es gigante en el arco! ¡Y tiene un corazón enorme! ¡Para llevar a este lobo feroz a la próxima instancia! ¡Matías Ricardo Alacia! ¡Mañana será tapa de todo el diario! ¡Sí, él, el arquero del lobo, lo lleva a jugar cuatro partidos finales! ¡Ajá, el reto! ¡Ajá, el reto! ¡Ajá, el reto!